Bueno, seguimos en Arriba Quemando el Sol en Radio Rebelde AM740 en esta mañana y tenemos nada más y nada menos de los lujos que nos estamos dando realmente este año. Ahora vamos a hablar con Raúl Zaffarón y no hace falta mucha presentación después de la Corte Suprema, entre otras cosas que hizo y hará a lo largo de su vida. Raúl, ¿cómo estás? Acá Nahuel Bianchi y Tomás García te saludamos. ¿Cómo estás? Bien, bárbaro. Medio en prisión preventiva domiciliaria todavía, pero bien. Bien. En tu caso estamos hablando de coronavirus. Exactamente. Sí, sí, sí. Bien. No, todo bien. Comodoro Pi. Por eso, bueno, por ahora estás aparte, exactamente. Bueno, con lo que está pasando, obviamente, en relación, te vamos a llevar por algunos lugares y empezamos en relación, obviamente, con la participación de Mauricio Macri, del gobierno de Mauricio Macri, con la dictadura de Bolivia, de Agnés. Más allá del tema, obviamente, ya conocimos tu opinión sobre el tema. Mauricio Macri ya está imputado con la calificación de contrabando de armas. Esta calificación sería como un principio. ¿Podría haber otras calificaciones para, bajo tu parecer, como cómplice de rebelión? ¿Cómo lo ves vos? Sí, yo creo que hay una complicidad en rebelión. El delito... La conducta es única, ¿no? Cuidado. No se pueden hacer procesos por calificaciones. Se hace proceso por conducta, ¿no? Y la conducta es única. La conducta es llevar armas para allá. Claro. Bien. Por un lado, sí, es cierto, hay un contrabando agravado. No sé si cabe el concurso ideal de ahí, de un abuso de autoridad, o queda... O es un concurso aparente. Pero sí, lo que hay, sin lugar a dudas, también es la concurrencia de una participación en un golpe de Estado. Eso está claro. Y creo que lo tenemos que juzgar nosotros, porque el delito se ha cometido en territorio argentino, la conducta se realizó en territorio argentino, y bueno, es una doble calificación de la conducta. Creo que lo tendríamos que hacer. Si no lo hiciésemos, pienso que incluso Bolivia podría solicitar, no sé con qué éxito, la intervención del Tribunal Penal Internacional. En función del Tratado de Roma. ¿De qué pena se está hablando con esto, con la complicidad en la rebelión? Bueno, habría que ver el grado de... Tendría que mirar el código nuestro, las disposiciones que tiene, y el código boliviano. No lo he estudiado, pero bueno, de cualquier manera son penas grandes. Penas grandes, bueno. Vos hablaste estos días de que no podías creer, o un poco sí podías creer lo que es la torpeza del remito, ¿no? Que quede algo escrito, que sea algo institucional. Más allá de la sorpresa del principio, ¿a qué crees que se debe? ¿Se sentían impunes de alguna manera? Yo creo que sí. Creo que para mandarle una boleta confirmada, un remito, en esos términos, sí, creo que se sintieron omnipotentes. Creyeron que ese gobierno de no derecho que habían asumido en Bolivia era eterno. Pero por otra parte, tenían razones para sentirse así, ¿no? ¿Razones? Esto había sido una maniobra... Bueno, si ya está aprobada la participación en Argentina, y bueno, no sé si estará aprobada, pero parece que hubo participación de otros países. Se ve claramente que se le prohibió el tránsito por el espacio aéreo de otros países de la región. Esto estaba armado, trascendiendo a Bolivia mucho, ¿no? No era una cuestión boliviana, sino era una cuestión que tenía un cierto armado continental, ¿no? El pretexto, digamos, o la excusa de que era material bélico para defender la embajada, que es lo que parece que ahora es en lo que Mauricio Macri va a hacer hincapié en eso, ¿cómo lo ves vos? Yo no creo que 80.000 cartuchos sean necesarios para defender la embajada. Me parece que es un poco mucho. Pero por otro lado, el recibo que da el general boliviano, bueno, no fue para la embajada. Eso lo recibió él, ¿no? Es material que está acusando el recibo de eso. Entonces, bueno, ¿cómo va a ser material para la embajada? Material para la embajada que cuando llega el avión debe haber habido algún material para la embajada y el otro se lo dieron y le puso recibo. Obviamente que eso no era todo material para la embajada. Está documentado. Ese es el asunto. Raúl, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Qué decís? Bien, muy bien. Te quería preguntar o consultar, vos conociendo, digamos, mucho de derecho y de derecho no solo acá, sino en el mundo, ¿qué probabilidades pensás que tiene en avanzar? Porque vemos que muchas causas, digamos, tienen múltiples obstáculos. Lo vemos hoy con el correo argentino, ¿no? Que se decretó la quiebra, pero después otra jueza aparece y se vuelve para atrás. Digo, vos conociendo, digamos, los movimientos que se dan, ¿qué probabilidades ves a que avancen con esto? Mirá, es una cuestión de tiempo. Mucha gente se consideró absolutamente inmune. Bueno, te pongo el caso de los genocidas del último golpe de Estado, ¿no? Sí, quedaron impunes mucho tiempo. Pero bueno, a la larga algo pasa. Y creo que estas cosas son de suficiente gravedad como para que queden impunes para siempre. No te puedo decir lo que va a pasar ahora, porque ese es medio imprevisible, no puedo trabajar de augur. Obviamente que tenemos una justicia que es, en la cual hay un grupo de jueces, no todos, pero hay un grupo de jueces que es, bueno, que está jugando para un partido político. ¿Cómo ves la participación, digamos, o la injerencia internacional en la justicia? Porque pareciera haber como todo un mecanismo que repercute en toda la región. Lo vemos con esto del lawfare. Vemos cómo se obstaculizan o avanzan ciertas causas, depende de contra quién sean. Digamos, ¿cómo se ejecuta eso? ¿Y cómo se trabaja para salir también de esa injerencia? Son procedimientos distintos, ¿no? En Bolivia más bien se apeló a la amenaza a jueces, sin perjuicio de que algunos estaban dispuestos, pero en general se apeló a la amenaza incluso física. No te olvides que en la situación de no derecho boliviana, bueno, había grupos civiles armados, quemaban domicilios, etc. Bueno, en fin, ese es uno de los procedimientos. Otro de los procedimientos es, bueno, no voy a poner ejemplos de casos concretos porque me comprometerían, pero en algún país lo que se hizo fue cambiar directamente el Poder Judicial, o cambiar los órganos supremos. Bueno, en nuestro país, bueno, no se cambió, pero sí se armó una arquitectura de trasladar jueces domesticados para determinados lados, como no se había hecho nunca. Se hicieron tribunales ad hoc, por así decir. Es decir, los procedimientos son distintos. Sí, lo que hay es claro en toda la región, es, bueno, lo que es claro en toda la región que tenemos partidos políticos únicos, desde el punto de vista sociológico, no desde el punto de vista jurídico formal, que son los medios concentrados, ¿no? Es decir, una invención única de realidad, una creación única de realidad, que cumplen el mismo papel que otrora en otros regímenes, en otras condiciones, con otras características, cumplía el Pravda de Stalin, o el Felkecheveobachta de Hitler. Entonces, eso sí, es lo común que hay en toda la región. Eso sí, eso es cierto. Pero después, en lo concreto, los procedimientos han sido distintos. En Brasil, bueno, se motorizó un juecesito para dar el salto a la política, etc. Y finalmente, bueno, no sé qué pasó, pero alguna cosa pasó ahí, en algún momento, que el Supremo dijo, bueno, todo esto es nulo, y listo, se terminó el asunto. ¿Qué acuerdo político, qué escándalo habrá hablado, qué se habrá armado, qué grado escandaloso de Loffer se habrá producido, y qué grado de compromiso, que, bueno, de alguna manera, hubo un momento de racionalidad en el Supremo. ¿Cómo ves, digamos, el futuro de Loffer? ¿Crees que se va a ir extinguiendo, o lo ves todavía muy, muy presente? En la Argentina, y lo veo intacto. Ese es el asunto. Siguen con toda la posibilidad. El Loffer es una asociación ilícita, desde el punto de vista, con el Código Penal en la mano, es una asociación ilícita entre jueces prevaricadores, un grupo de comunicadores sociales, o de formadores de opinión, de medio único, algunos espías, complicidad de algunos fiscales, y funcionarios del Ejecutivo. Una asociación ilícita, que tiene, por un lado, el objetivo de perseguir opositores, pero tiene otro objetivo, que quizás sea más importante, que es el de encubrir los propios delitos. No solo es punición lo que se busca, sino también garantizar impunidad. Date cuenta que, bueno, acá han desaparecido 46 mil millones de dólares. No es la alcancía del pibe que se llevaron. Y eso, de alguna manera, aunque te lo lleves arriba del mar, deja Estela. ¿Cómo ves lo que pasó en estas horas con Cristina Fernández, la causa del memorándum, que es una causa que se decretó nula en algún momento, después se reflotó. Cristina hizo una locución, digamos, bastante extensa, donde planteó muchas cosas. ¿Vos cómo la analizas? Estuvo brillante lo que hizo. Sí, efectivamente. La causa del memorándum siempre fue un disparate. Primero, porque es un tratado, independientemente de la opinión que uno tenga sobre si fue bueno o malo desde el punto de vista de relaciones exteriores, eso es otra cosa. Pero realmente fue un tratado internacional, un tratado que no se concretó, un tratado que supuestamente encubría a los iraníes y los iraníes no lo ratificaron, de modo que no sé qué iba a encubrir, porque si a mí me van a encubrir, soy el primero en ratificar algo. Bueno, si no lo ratificaron ellos, porque parece que no se encubría mucho. Y ahí, bueno, la otra, que el objetivo era levantar las alertas rojas, las órdenes de detención internacional de Interpol, y aparece el jefe de Interpol de ese momento, el gringo, diciendo, no, miren que en todo momento no se habló de eso, al contrario, se dijo, y no le toman declaración al gringo. No, bueno, que vaya al juicio ahora. Si el jefe de Interpol dice, no, yo quiero declarar porque esto es mentira, nunca se habló de eso, y al contrario, siempre se habló de garantizar de que esa no se tocaba. Bueno, desde ahí empieza un disparate. El escrito de Nisman era un... El escrito de Nisman no lo hizo Nisman. Me llevó una semana a reordenar el escrito, porque era un corte y pegue, corte y pegue, corte y pegue de computadora, como ahora esas cosas se pueden hacer en la computadora, pero no sé qué pibe o piba lo habrá hecho. No lo hizo Nisman. Bueno, no sé, no sería un genio jurídico, pero un tipo que tenía oficio, sabe cómo se empieza un escrito, cómo se termina, no hace semejante desaguisado. No sé quién hizo eso, se lo dio a alguien, empezó a hacer un corte y pegue insólito. Sin perjuicio de eso, de que era una causa que estaba muerta, porque bueno, se había descartado a Vinicio, y bueno, la resucitan, levántate y anda, que es eso. Es un verdadero... un cadáver viviente. Es un disparate desde todo punto de vista. Además, en medio de eso, bueno, aparece Bonadio procesando por traición a la nación. Cuando nosotros tenemos... La traición a la nación está definida en la Constitución nuestra desde 1853. Dice, solo eso es traición a la nación. Y solo eso, ¿qué? En una guerra. Y acá nunca hubo una guerra, que yo sepa. en 1982, a Dios gracias, no tenemos ninguna guerra. Bueno, eso es un prevaricato claro. Y después aparece el otro con el asunto inventando que los vínculos residuales, que es otro invento total, no existe. Nadie ha hablado de eso. Nunca negar una escarcelación inventando vínculos residuales. ¿En qué folleto de cualquier procesalista? ¿En qué otro fallo? ¿En qué antecedente jurisprudencial tienes? Es un invento. Todavía lo llaman doctrina. ¿Cómo es que es doctrina? Doctrina en derecho cuando tenés una construcción jurídica que la podés compartir o no, pero que tiene una base. Esto es un invento que le dio a algún pibe un escrito y le dijo, negame una escarcelación e inventá algo. No sé. No sé, francamente, porque además es de una torpeza, de una torpeza jurídica. Me imagino lo que sentís jurídicamente con todo esto. Tantos años dedicados, digamos, a la causa y que aparezcan y que aparezcan estas cosas y sean, digamos, avaladas por muchos jueces. Sí, y además, te insisto, en toda la historia nuestra, en toda la historia judicial, por lo menos de poderes judiciales en gobiernos constitucionales, por supuesto, no tuvimos nunca una justicia muy ideal. Eso no. Pero las fallas que tuvo han sido fallas por el lado de la impunidad, pero no fallas por el lado de la persecución sistemática. Esto es totalmente nuevo. Es nuevo. Esto sí que es nuevo. Por lo menos el gobierno constitucional es nuevo. No te digo, alguna situación puntual, bueno, sí, es posible. El juez Boté, la persecución de Perón, pero además partamos de una base. si es un tratado y un tratado lo tiene que ratificar el Congreso, tenés que procesar a todo el Congreso. Porque sin eso no hay tratado. Claro. Sí, pero viste que no, parecía como que no importaban todas esas cosas y como el objetivo era ir contra ciertos personajes. Parece que todos los senadores y los diputados son ignorantes. Claro. Pueden votar cualquier cosa. Bueno. Los engañaron. ¿Cómo? Estamos todos locos. Y ahora ¿cómo viste la defensa justamente de Cristina y de los otros? ¿Vos pensás que esto va hacia la nulidad del proceso? ¿O todavía tenés dudas? Si se resuelve conforme a derechos, sí. Se resuelve conforme a derechos, sí. Y creo que de cualquier manera ir a un juicio oral con esto es una vergüenza pública que va a terminar necesariamente en una absolución. O sea, ¿para qué hacer eso? Eso es un desgaste directamente, ¿no? Pero independientemente de eso que sería una consideración de carácter práctico desde el punto de vista jurídico, esto es totalmente nulo. mucho más considerando la actitud de los jueces, mucho más considerando que esto se ha concentrado en determinados jueces de una manera muy sospechosa, y mucho más pensando lo que eran las visitas de estos jueces al presidente, ¿no? Claro. Sí, sí, eso. Que todavía hay alguna causa avanzando sobre eso, pero pareciera que nadie lo quiera agarrar demasiado, ¿no? El tema de las visitas, del tema de la mesa judicial esta que hablaba Cristina. Sí, 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 todo ese escándalo que creo que de alguna manera la nulidad de todo esto, bueno, levantaría un poco la imagen del poder judicial. Imagen deteriorada, nosotros en el país debemos tener unos 3.000 jueces. Esto lo protagoniza un grupito muy chico. Lo que le puede imputar al resto es el silencio. Un silencio burocrático, un silencio yo no me meto, pero ensucia a todos. Y la verdad es que no, esto es una minoría. Una minoría que, bueno, por motivaciones cada uno sabrá qué motivaciones tiene, otros las tendrán que tratar en el diván con el terapeuta, no sé, pero otros quizá le tengan que dar alguna medicación al psiquiatra, pero bueno. Y otro, alguna explicación en otro país, me imagino, también. Y también puede ser alguna otra explicación, sí, 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 sí. esas cosas. Alguna promesa de ascenso, qué sé yo. ¿Y cómo ves que esta reforma judicial que impulsa al gobierno? ¿Pensás que va por el lado correcto o que no va a cambiar demasiado? No, descentrar el poder de Comodoro Pi es importante, me parece que es sano. La justicia penal ordinaria no está contaminada, ¿no? En fin, no se la manipula de esta manera. Es más difícil manipular a 60 personas que manipular a 8 o 10, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, ahora, pues, en ese sentido es positivo. Pero bueno, creo que algún día va a haber que hacer algunas cosas más importantes. Entre otras, creo que en algún momento va a ser indispensable subir el número de ministros de la Corte Suprema a 15 o 18, 17, no sé, porque el funcionamiento de la Corte Suprema en nuestro país y estoy hablando independientemente de todo esto, independientemente de personas, ¿eh? Podrían ser las 5 personas más sabias que hay. Más sabia, más honesta, más íntegra, más santa, todo. Bueno, el funcionamiento es bastante ficcional, por un lado, y por otro lado es una tremenda concentración de poder muy peligrosa. Vos estás concentrando todo el poder de control de constitucionalidad, de control de convencionalidad y de ultimísima instancia de cualquier causa, de cualquier materia de todo el país en 3 personas. Porque son 5, pero 3 es en mayoría. Entonces, guarda, republicanamente concentrar poder es siempre peligroso. Por último, Raúl, y agradeciéndote mucho estos minutos, ¿qué importancia le das a las elecciones legislativas de este año, justamente hablando de la reforma judicial y hablando también del futuro del país? Bueno, creo que las, creo que si en estas elecciones la, esta oposición rara que tenemos lograse ganar estas elecciones, lo que haría sería impedir toda la labor legislativa hasta el fin del mandato, que es lo que hizo en algún momento cuando tuvieron mayor y antes. Es decir, no se trata de una oposición que negocia en el sentido político, en el sentido sano, quiero decir, ¿no? En el sentido de la política es arte de negociación, no de negocios, sino de negociación, que es otra cosa. Acuerdos, bueno, tira un poco para un lado, otro para el otro. No, esto no, esto es directamente una oposición de impedimento absoluto, y ya lo demostraron en el momento que tuvieron mayoría, pararon la actividad legislativa. Bueno, lo que harían es parar la actividad legislativa, no aprobar el presupuesto, en fin, esas cosas que ya vimos que hicieron cuando pudieron hacerla. Raúl Zafarón, te agradecemos muchísimo realmente estos minutos. Al contrario, un abrazo. Chau. Un abrazo grande. Gracias. Un abrazo grande.